Grito de cura Ahí vino Celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su pesca unción Y su espíritu ministra vino Celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su pesca unción Y su espíritu ministra vino Celestial Hay 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 vino Celestial Está listo, se derrama en este lugar Grito de alegría Y su espíritu ministra vino Celestial Lléname, 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 lléname de tu vino Celestial Lléname, lléname, lléname de tu vino celestial Ay, vino celestial, ay, vino celestial Ay, vino celestial, ay, vino celestial Ay, vino celestial, ay, vino celestial Se derrama en este lugar